Es Amapola, fue víctima de la llave de Marcela. Aquí vamos a ver la repetición. Primero la patada que doblega a Amapola, la levanta, y ahí él derribe, pero le pone la rodilla, y como quebradora queda muy lastimada de la cadera, la deja caer, y luego la atrapa bien de los brazos y cabeza, ya imposibilitada de escapar muy lejos de las cuerdas, se rinde la campeona. Regresamos con más, y la segunda caída. De regreso con la segunda caída, la primera ha sido para Marcela, y ha decidido atacar con todo Amapola. Otra patada más, segunda ocasión que visita la lona, se quita ahora del camino, y Amapola queda abierta para las patadas, y con todo, yéndose sobre Marcela, rápido, el toque de espalda, la cuenta se queda en dos. Dos segundos, y se la quitó de encima. Tiene que reaccionar de inmediato Amapola. Tiene que perder el título en Tokio en dos episodios consecutivos, por lo menos tiene que intentar empatar el combate, y prolongar esto hasta una última instancia. Muy motivada, se muestra Marcela, y en un momento estupendo físicamente, y emocional también, con el triunfo del primer episodio. Otra vez atrapa con las tijeras a Amapola, la manda a la lona, y otra vez va hacia las cuerdas. Quiere lastimar otra vez la espalda, y lo está consiguiendo. Reilete, y quebradora que le dan a Amapola. En estos segundos registros que tenemos, la defensa número 21 que tiene de este título. Golpes a la cabeza, y también jalón de cabellos que le dan a Marcela. Y listo, con el centón a la espalda de Amapola, lanzándose con todo. Queriendo terminar en esta segunda caída, llega la cuenta, se queda en dos, levanta el hombro. Marcela, antes de que llegara la tercera palmada, por parte del árbitro. A toma de la cabellera. Y la lleva con este impacto sobre las hogas. Y ahora armando muy bien el toque de espalda. Él contó en dos. Debe de tener mucho cuidado, porque esto puede ser muy costoso para Amapola. Aquí podría caer el título mundial del consejo. Debe cambiar de manos. Tiene una gran oportunidad Marcela. Pero se está atrapada allá en la esquina neutral. Llegando las piernas afuera de las cuerdas. Y después el azotón fue implacable en favor de la campeona. Ahí la tiene con la espalda plana. Pero está tocando. Se está apoyando en la segunda cuerda. Y ya Marcela alcanzó con el brazo derecho la primera soga. Amapola debe de recomponer la estrategia. Debe de llevar estas acciones ahí al centro del cuadrilátero, donde se puede avalar el triunfo. La venció el tonelaje de Marcela. El conteo en dos. En dos segundos se quedó la cuenta del árbitro. Otra vez regresa en todo lo alto con esa desnucadora. Puede terminar aquí. Le está atrapando con ese escorpión. Y van a levantar a Marcela, quien ya no puede seguir. Buena combinación. Cruzeta, doble tirante a los brazos. Amapola ha regresado y ha empatado esta lucha de inmediato. Ayumi llega al auxilio de Marcela. Buena reacción de parte de la campeona. Se está llevando el triunfo. La lucha ya está empatada. Ya parece que ha quedado en malas condiciones del brazo izquierdo Marcela. Aquí la repetición logra atraparla. Con desnucadora la azota en el cuadrilátero. La amarra bien de las piernas con esta llave. Lastimando las cuatro extremidades y levantándola ya sin salida. Marcela se rinde y con esto nos vamos a ir hasta la tercera caída. Regresamos después de una pausa en TVC Deportes. Última caída en el camino. La tercera en una lucha que ha sido pactada a tres episodios. No hay límite de tiempo. Campeonato del Consejo Mundial de Lucha Libre en disputa. Amapola expone su título en contra de Marcela que se va rápidamente con este puente olímpico. Se levanta el ataque. Va con todo y la reclamación hacia el referee después de la cuenta que me parece que ha sido de buena forma. Ahora el suplex con puente olímpico. Amarrada ha quedado Marcela. La cuenta en dos. Se la quitó de encima después de ese impacto tan fuerte. Amapola quiere aprovechar la inercia que tiene de haber obtenido el triunfo en el segundo episodio. Pero Marcela es durísima. La levanta con ese suplex con puente olímpico. La tiene dos segundos con la espalda plana. Y no se ha visto disminuida para nada Marcela después de la llave que sufrió en el segundo episodio. Se ha reincorporado de una estupenda manera. Ahora se confía y recibe un estrellón de cara contra la lona. Y atrapada con la cazadora. La cuenta se queda en dos nuevamente. Se levantó Marcela. No hay rendición es lo que dice el referee. La patada sobre el hombro. El lazo. Pero se va de largo. Bien detenido. Y ahora con la gori. Invertida. Bien busca presionar a brazos y piernas para terminar con esta lucha. Se escapa Amapola y va a castigar con esta gori de la misma forma como era lastimada. Ahí la presión sobre un brazo. Ya se logró liberar también del otro. También de las piernas. La cazadora al toque de espalda. El conte en dos. Invierte el toque de espalda. El conteo vuelve a hacer. En dos segundos por parte del referee. Y pidiendo apoyo a Amapola. Ambas han tenido ya oportunidad en esta tercera caída. Y el público las motiva de inmediato. Porque reconocen el gran rendimiento. El gran esfuerzo físico que están haciendo para llegar hasta esta instancia. Con tanto nivel. Con toda la categoría que las caracteriza. Amapola llega utilizando la segunda cuerda a Amapola. Y tiene todo para fulminar si se lo propone afuera del cuadrilátero a Marcela. ¡Listo para su mortal! ¡Al frente! ¡Entre las cuerdas! ¡Se lanzó con todo sobre Marcela! ¡Qué forma de impactar a la retadora! Después de haber visto el espacio abierto. No lo piensa Amapola y se lanza con todo. Y no lo pensó. No tenía tiempo de dudar. Porque Marcela estaba abajo muy golpeada. Abajo del cuadrilátero. Y quedó peor después de ese lance entre segunda y tercera de la campeona. Intolerancia por parte del referee. Ha iniciado la cuenta. Marcela está cerca de regresar. Atrapa el brazo. Se la lleva sobre el esquinero. El estreñón a la tercera cuerda. ¡Lista para lanzarse! Con ese impacto al pecho. Trató de cubrirse. Pero poco pudo hacer Amapola. Marcela por segunda vez en este combate. Va a intentar el vuelo. A la tercera cuerda. Marcela se lanza en plancha. A toda velocidad para caer. Sobre Amapola que ha quedado noqueada. Sí, buen impacto el que conecta Marcela. Y en esas condiciones Amapola planchada abajo del cuadrilátero. Va a tener que regresar si no quiere perder el campeonato. Ya están de regreso las dos. Cerca de la esquina neutral. Ahí quería lanzar un ataque Marcela. Pero se aviva a Amapola y la recibe con un golpe fuerte a la cabeza. Y ahora va a tratar de intentar el suplex. Con todo el superplex desde la tercera cuerda. Al toque de espalda. El conteo en uno. El conteo en dos. Dos segundos en esta ocasión. Desesperada Amapola. Pensaba que con ese superplex podría terminar con Marcela. La tiene en la lona. Y Amapola va a subir. Ahí está en la segunda cuerda. Llega hasta la tercera. Se lanza con un contazo pero está fallando. Se volvió demasiado predecible ese ataque. Y Marcela ya se había hecho a un lado. También busca la lanza sobre el abdomen de Marcela. El conteo parecía ser todo para la campeona. Pero se levanta después de ese impacto sobre la boca del estómago. Ahora invierte. Se la lleva con la cazadora. La cuenta en dos segundos. Se levantó antes de la tercera palmada. Qué combate estelar el que estamos teniendo en esta primera función de lucha reina. Las alas en el camino. Con la quebradora doble tirante. El conteo en dos. Se levanta nuevamente Amapola. No cualquier luchadora puede soportar ese tipo de castigos. Los golpes fuertes a la espalda han sido constantes en contra de Amapola. Ahora la azota de cara contra la lona y la amarra contra la lona. Después de las alas diabólicas. El conteo en tres. Amapola sigue siendo la campeona mundial. Hoy ha refrendado ese título aquí en Tokio. Qué batalla la que han dado las dos luchadoras mexicanas. Pero la defensa número 21 es exitosa para Amapola. Y con esto demuestra Amapola que sigue firme en el trono del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y que si es necesario en septiembre estará esperando a Ayumi. Después de la victoria contra Amima, Shimo Daz se ha convertido en la retadora oficial. Y será en septiembre cuando visite la Arena México para el combate por el título que hoy ha defendido con éxito una vez más Amapola en contra de Marcelo. Y qué función la que les hemos llevado amigos de TBC Deportes. Qué forma de refrendar este título en Japón. También se definió el campeonato TLW en donde aquí Kambayashi se queda como la monarca. Pero en este combate estelar el esfuerzo lo pusieron las dos luchadoras mexicanas. Y el éxito fue para Amapola. Y la repetición de los mejores movimientos. Falla el antebrazazo. Marcela con las alas diabólicas. La levanta y la azota de cara contra la lona. Ya muy cansada Marcela después de tantos impactos. Y ahí aprieta fuerte Marcela contra la lona. Llega a la cuenta del referee. Tres segundos con la espalda plana. Inmovilizada completamente Marcela. Ya no pudo recuperarse. Y con esto llega con éxito la vigésimo primera defensa del campeonato mundial femenil. Que avala el Consejo Mundial de Lucha Libre desde México. Y muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Lucha Libre. Reina una presentación especial para toda la afición de Lucha Libre en México. A nombre de Bernardo Guzmán, José Manuel Guillén se despide. Y que continúe con más de la programación de TBC Deportes. Amapola sigue siendo la campeona mundial. Recuerde, si usted quería lucha, aquí está la lucha. ¡Gracias!